Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López. El nombre de dominio es esta parte que te muestro a ti. Es con la que identificas una página o sitio web en Internet. Si hago referencia a sitios web conocidos mundialmente, el nombre de dominio sería Google, Asecas, YouTube, Microsoft, Amazon, etc. La primera duda que te puede venir a la cabeza es, Alberto, entonces el .com o el .es o el .mx o el .org, ¿eso no es el nombre de dominio? Esa extensión forma parte del dominio o del nombre de dominio, pero no, porque ese es el tipo de dominio, técnicamente denominado TLD, Top Level Domain, pero que no te líen esas siglas. Quédate con que esa extensión es el tipo de dominio, pero no el nombre de dominio ni el dominio en sí. El dominio está formado por el nombre de dominio y el tipo de dominio. El dominio YouTube.com está formado por el nombre de dominio YouTube y el tipo de dominio .com. Cuando reservas y registras un dominio, por supuesto que tienes que indicar en un momento dado qué tipo de dominio va a ser tu dominio, pero no, el .com, el .smx o .rg no es el nombre de dominio como en muchas ocasiones me han preguntado. Por tanto, Google, YouTube, Microsoft, Amazon, etcétera, son nombres de dominio. Y el .com que se escribe después de ellos es el tipo de dominio. ¿Ha quedado claro, no? Ah, y lo que se escribe antes de, repito, antes del nombre de dominio a su izquierda, es el subdominio. En este caso, con Google, el subdominio es el 3W. 3W hace referencia, en este caso, al servicio web del dominio. Pero habrá ocasiones, habrá casos, en los que la dirección de una página o sitio web en Internet no tenga su dominio o que sea diferente al 3W. ¿Ok? Sigo adentrándome más y más en el nombre de dominio. Vamos allá. Cuando introducimos una dirección de Internet en la barra de direcciones del navegador, lo que estamos haciendo realmente es ir al sitio web de una empresa o de un usuario. Este sitio web, independientemente del colorido o el diseño, del número de menús, páginas internas, apartados, fotos, vídeos, categorías y demás cosas que hay en la página web, todo está englobado y accesible a través de su dominio, de su nombre de dominio. Esas páginas web y su contenido estará todo almacenado en computadoras que hay en Internet, también llamados servidores. Aquí os dejo un vídeo muy interesante sobre cómo se despliegan unos y otros modelos de servicios que hay en Internet. El típico IaaS, PaaS y SaaS. Pues eso, aquí te lo dejo. Y en este vídeo, en este otro vídeo que te dejo aquí también, te explico lo que es el cloud, la nube, por si tienes dudas entre las diferencias entre lo que es la nube pública, privada e híbrida. Bueno, pues como acabo de comentar, cuando tú introduces el dominio o dirección de una página web, como por ejemplo Amazon.com, por poner un ejemplo, realmente el navegador se va a comunicar con un servidor, con un equipo físico que está en alguna parte en este mundo. Es este equipo o equipos los que te proporcionan todo su contenido web donde puedes buscar productos y hacer compras, hablando de Amazon.com. Pero realmente esos servidores en Internet no se identifican por el nombre de dominio, sino por un número representado así. Bueno, pues este código, este número, se llama dirección IP. Y dirás, hostias Alberto, me acabas de hacer todo el lío con esto último que me has comentado. Me he perdido. Tranquilo, lo aclaro. Vamos a ver. Internet está formada por millones de computadoras conectadas entre sí. Todas las computadoras y servidores tienen direcciones IP. Todas. Para poder identificarse y comunicarse entre sí. Es la manera de identificarlas y dirigirte a ellas de manera inequívoca, como su DNI o número de identificación social que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestros respectivos países. Y entonces, ¿qué tiene que ver el nombre de dominio en todo esto? ¿Cómo se relacionan entre sí? Pues fácil. Imagínate que tendrías que acordarte de las direcciones IP de estos números de tus sitios web favoritos. Que sí, que me creo que tienes una memoria de la leche. Pero coño, si se puede facilitar esta labor poniéndoles nombres significativos y descriptivos a estas direcciones IP, como si fuera un alias, pues mejor, para poder recordar todos estos sitios web, ¿no? Bueno, pues llegados a este punto, hace muchos años, es cuando se idearon los dominios, que suelen ser descriptivos y representativos, aunque no siempre es así. Pero a cuestiones que son más fáciles de recordar. Por tanto, los dominios en Internet se emplean para identificar computadoras, servidores o entornos web de una persona o de una empresa. Y son nombres únicos. Es decir, no vas a encontrar dos páginas web con el mismo dominio. ¿Ha quedado claro eso? Es decir, no hay dos empresas que tengan el dominio o nombre de dominio Amazon.com. Pero junto a esto, se tuvo que dar forma a un mecanismo intermedio que hay en Internet que traduce y relaciona estos dominios con sus correspondientes direcciones IP. Es decir, se tratan de servidores y servicios llamados DNS. Pero para no complicarte el vídeo, quédate con que son unas computadoras, servidores muy potentes que hay desplegados por Internet a lo largo y ancho de este mundo, que establecen esta relación. Es decir, en estos servidores hay unos listados, simplificándolo mucho, donde pone que a tal dominio corresponde una dirección IP concreta. Y a estos servidores les llegan millones de peticiones por minuto. Y entre ellas estarán las tuyas cuando estás navegando de una página web a otra. ¿Qué quieres visitar youtube.com? Pues desde tu teléfono móvil, tu computadora o equipo portátil, este consultará a esos servidores DNS mientras navegas qué dirección IP corresponde a youtube.com. Y así tu equipo, sabiendo esa relación, podrá llegar a la página web de youtube, a través de su IP, para ver mis vídeos, entre otros muchos. Y ahora voy con un ejemplo de la vida real, por establecer un símil. Imagina que quiero visitar a un amigo que se llama José Joaquín Alemán y Vincent. Imagina también que nadie más tiene ese nombre. Recuerda la particularidad que te he comentado antes. Es decir, que sólo hay una persona en el mundo con ese nombre. Ya que esta es una de las características de un dominio en Internet. Por tanto, no existe ninguna otra persona que se llame así. Por cierto, acabo de inventarme el nombre. Si este es tu nombre, es pura coincidencia. Bueno, pues imagina nuevamente que hubiera varios listados en Internet alrededor del mundo donde aparecen la relación o correspondencia de nombres de personas con sus apellidos y de su ubicación en el mundo. En este caso, y siguiendo el ejemplo, mandaría mi petición que llegaría a estos servidores, los DNS, donde están estos listados. Y a su vez, estos listados me dicen que José Joaquín Alemán y Vincent vive en la calle García Herrero Gómez número 10, cuyo código postal es 12345 en Cádiz, España. Bueno, pues esa dirección física que recibe como respuesta mi computadora sería la que correspondería a la dirección IP, única a nivel mundial. Esa dirección física es la que yo utilizaría en Google Maps para dirigirme a casa de José Joaquín Alemán y Vincent. Porque aunque lo pongas en Google Maps, el nombre de José Joaquín Alemán y Vincent no lo entenderá. Google entiende de direcciones de lugares y coordenadas, aunque pueden buscarse empresas y lugares, pero no la dirección de personas físicas. Esto todo es un ejemplo, idealizándolo mucho. Por lo tanto, el símil sería el nombre de la persona con el dominio y la dirección física donde está situada esa persona sería la dirección IP. Bueno, pues lo mismo con los sitios web en Internet y los dominios. Las computadoras o servidores que te proporcionan el contenido de sus páginas web tienen su dirección IP única y es la manera, haciendo uso de la dirección IP, de acceder al contenido de esos servidores, de esas páginas web. Bueno, pues como tú no puedes memorizar todas esas direcciones IP de sitios web, pero sí los dominios, o si no te ayuda Google, tiene que haber listados en Internet donde aparezca esa relación de nombre de dominio con su correspondiente dirección IP. Y esa función corresponde, como ya he dicho, a los servidores DNS, donde están esas relaciones con los listados, cuyas siglas corresponden en español a sistemas de nombres de dominio. Lógico, ¿no? Primera puntualización. Los nombres de dominio no solo sirven para empresas. Mucha gente sigue pensando eso erróneamente, en serio. Tú, como persona, sin un negocio, sin una empresa o sin intención de vender nada, puedes también tener tu propio nombre de dominio. Con tu nombre, siempre claro está que no esté ya reservado o adquirido por otra persona u otra empresa. ¿Puede ser o puedes elegir cualquier nombre de dominio? Pues no. Hay ciertas limitaciones a la hora de reservar tu nombre de dominio. Por ejemplo, hay límite en cuanto a la longitud, límite en el uso de ciertos caracteres y también hay límite en el uso del guión, que puedes utilizarlo pero con limitaciones, por ejemplo. Y por último, ¿quién regula o cuál es la entidad responsable del sistema de nombres de dominio? Pues la organización encargada de todo esto a nivel mundial es ICANN, con dos n's. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Esta organización es la que proporciona los permisos oportunos a las compañías que venden estos nombres de dominio. Y estas compañías, las que venden estos nombres de dominio, se llaman registradoras de nombres de dominio. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres más vídeos, aquí te dejo uno muy interesante y aquí otro que también te va a gustar. Pincha uno y luego en otro o pincha en los dos a la vez para verlos seguidos. Y suscríbete, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita y like si te ha gustado. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!